El proceso de acrobacia del proyecto SAMAI consta de cuatro módulos. Acrobacia de piso, equilibrio de manos, acrobacia grupal y banquina. La acción de remover cuerpos e ideas a través de la práctica acrobática en regiones refresca la creatividad, impulsando a creadores locales a explorar sus singularidades en sus contextos sociales y culturales. Conocí el circo a los 13 años. Desde ese tiempo ha sido parte de mi vida. La pedagogía, para mí, es volver a ese lugar donde revivo ese encuentro con este fenómeno artístico y social. El juego, el riesgo acrobático y escénico. El lugar donde exploramos constantemente el deseo humano de volar. ¡Un año! ¡No! ¡Selaga! ¡Gracias!